Música Luis Reinaldo Pérez de la Fundación Lado B Muchísimas gracias por recibirme Tiene un plan B Sí, 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 yo tengo un plan B siempre Y en este caso también vienes en representación, Luis, de la Casa de España Centro Cultural de España Centro Cultural de España Bueno, desde el año pasado yo me acerqué a ellos para este proyecto Se llama Tonadas de Asfalto, la música de Santo Domingo Que surge con la intención de cartografiar de alguna manera Los géneros musicales que suenan en la ciudad de Santo Domingo Lo que han sonado durante la historia de la ciudad Y lo que han surgido como parte del proceso normal de cada ciudad ¿Y cuál es la metodología para cartografiar esa música? No con el criterio exactamente, claro Viene gente a hablar sobre... Identificamos primero los géneros El año pasado se habló de bachata, se habló de rock Se habló de salsa y son Y se habló de mambo, de lo que hace Omega, de Dembo Y eso que han surgido a partir de un proceso que se da en la ciudad Entonces este año hablamos de jazz, de fusión raíz De música, de canción protesta Y de canción y de cantautores Y esas cosas Y de fusón Este año tenemos a Gustavo Ubrí hablando de fusón Tenemos a César Nagnún hablando de jazz Manuel Betance hablando de canción de autor Y Roldán Mármor hablando de fusión raíz Ah no, pero es gourmet, esos panelistas Sí, entonces contamos con el apoyo Con gente con una gran autoridad Sí, esa es la idea Que vaya gente que sea parte del género Falta una mujer ahí Como creadores No hay... El año pasado estuvo Rosy Díaz Lo que pasa es que cada año vamos cambiando los géneros Y vamos cambiando los invitados para hacerlo un poco más Sí, pero hay que equilibrar entre testosterona y lo otro también El año que viene invitaremos No, 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 lo que pasa es que yo soy Promotora de la participación de la mujer Bueno, nosotros también en todas las cosas que hemos hecho Exactamente Incluimos En su momento inviten a Rita Indiana Que es una buena exponente de las cosas nuevas Sí, o como ella está fuera del país es un poco complicado Yo no le voy a sugerirle a nadie porque yo no le voy a hacer la agenda No, no, pero se trata a propósito de que tú preguntas por... Si, Mara Fortuna por ejemplo de compositora Ah, claro Ella Tejeda es compositora Claro, cantidad de mujeres Cantidad de mujeres que son músicos Irka Mateo, te sigo diciendo Miriam Cruz, que se lloró Esta muchacha que estuvo aquí, jovencita La Marimba ¿La conociste, la Marimba? Sí, yo la conozco Muy buena, muy buena Muy buena Carolina Camacho que también tiene su proyecto Es decir que... Pero si ustedes se fijan en los nombres que yo dir Y estamos hablando también de investigadores No es que un artista no tenga el mérito Claro Para ir a hablar sobre un género Sí, correcto Por el trabajo por ejemplo que hizo Gustavo Que hizo incluso un libro Y el trabajo que hizo Rossi Que su libro fue su tesis Sí, ella estuvo aquí Entonces eso es lo que se anda buscando básicamente Entonces contamos con el apoyo del centro Desde el año pasado Lo asumieron como un proyecto Y también con el apoyo de la Alianza Francesa Para incluirlo dentro de la programación De la fiesta de la música Entonces esto es 20 y 21 de junio A partir de las 7 de la noche Y el formato que tenemos es Que por un tema de espacio en el centro La idea era hacer cuatro noches Y por un tema de espacio allá Lo que se está haciendo es que dos personas Hablan una hora cada uno Uno detrás del otro Se graban ahí una transmisión en vivo Por la página de Por el YouTube del Centro Cultural de España Y la gente ahí lo puede ver El que no pueda llegar Qué bien Cuando hablamos de cartografía Estamos hablando de música y de compositores Y de espacios Y de espacios O sea, para nosotros es muy importante eso Por ejemplo de saber dónde se tocaba bachata Dónde se oía bachata Dónde se grababa Dónde se oían las Big Bang aquí Sí, entonces En el ahora salón Maestro Papa Molina Que se inauguró ayer Ese tema de las Big Bang Va para el próximo año Para el próximo año Sí Entonces van a ser una Me imagino que Burdeles famosos Están incluidos Sí, en el de la bachata El año pasado pasó algo Que había alguien en el público Y pidió un turno Y dio una conferencia Sobre todos los burdeles De la ciudad donde se oía bachata ¿No fue Álvaro Osvelo? No No, fue una cosa genial Y gente hablando De sus experiencias Como bailadores Por ejemplo Usted sabe Cambumbo El famoso Cambumbo Sí Que también Él hacía su propio show ¿No? Sí Y sus propios performance Un tipo maravilloso Eso me cuenta Un gran artista Y que también Grandes burdeles Donde se bailaba Muchísima bachata Como el de Herminia Por ejemplo Literatura ha habido Sobre Mi abuelo tocaba En el modelo Que estaba ahí En la Estaba en la Duarte Y ahí fue que Empezó con su orquesta Tocaría Y debutó Yo mi aventura Con él En el modelo Que era un Un bullder Un bar famoso Ustedes son un experto En esa materia Pero No, no, no Está como cagando Lo veo como patinando Vamos a seguir hablando De la mosca Vamos a seguir hablando De cartografía Hay sitios Donde tú toca Tú andas Por ejemplo A las 3 de la mañana Y no tienes donde Llegar, ¿no? De eso Ahí Guillermo Me puede ayudar muchísimo En ejercicio Mire En donde usted Toca Dice una clave Y entra Y ahí se va Ah, yo no he ido Esto sí Usted no ha ido No, no, no Y usted Guillermo Era un muchacho Entonces la idea Es mucho De ese proceso De que oye la gente En la calle Incluso De que oye la gente Cuando se reúnen Las plazas Y la idea final Es que esto Se convierta En un libro ¿Cuál es el público Que debe sentirse convocado A propósito De este formato Y de este tratamiento? Melómanos Músicos Músicos también Músicas Melómanas Sí Melómanas Músicas Ok Investigadores Gente interesada En el tema De la música Urbanistas incluso Como yo Han estado A mí me interesa Muchísimo la música Sí A mí me dicen swing Porque yo canto Y bailo Donde quiera Bien Siempre para adelante Te esperamos por allá Claro Yo voy a estar allá Entonces el 20 20 y 21 ¿A qué hora? A partir de las 7 de la noche Exactamente Entrada libre ¿Verdad? Sí Aforo limitado Porque el centro Tiene un espacio Que no es muy grande Es muy pequeño Y para terminar ya El 21 Van a estar Manor Betanza Y Roldán Hablando de De cantautores Y de fusión Ray Ese día Se lo dedica Aunque le dedicamos El evento completo Ese día Le vamos a hacer Un homenaje A Luis Díaz Al terror Que estuvo En el centro cultural Que es el día De su cumpleaños El 21 de junio De junio No se repiten Con otra actividad Del festival De la música No porque Ellos hacen Se trabaja Estamos dentro De la programación Se trabaja La semana Ellos Hay actividad La semana completa Pero los conciertos Son viernes Y sábados Exactamente Bueno Luis Reinaldo Poeta Concho Promete venir Vamos a hablar De tu poesía Y de lo último Publicado Y de lo más reciente Del premio De para jóvenes Que sigue Y del premio Para jóvenes Ha sobrevivido Ya sobrevivido Exactamente Viene la tercera Convocatoria Queda la invitación Hecha en la mesa Luis Reinaldo Siempre es un honor Tenerte aquí Muchísimas gracias Como nosotros Equilibramos Ahora viene Paula Dísela Una mujer Deatriz Cuidado con María Moñito Por ahí Cuando te vayas Pero Paula Anda por aquí Como el espíritu Espetal En su pasión En su pasión Por el teatro infantil Pero Paula Dísela Además De una excelente abogada Es una actriz De fuste En el teatro dominicano No, no, no Lo que pasa es que a veces Te etiquetan con un personaje Pero Ya tú dijiste María Moñito Por ejemplo Porque María Moñito Caló tanto Y se producía aquí también Caló tanto Entre los niños Y las niñas Que ella es como La mamá De todos ellos Luis Quédate para que Disfrute De la exquisita Paula Dísla Gracias Gracias